Hola, 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 hola. Es el respecto del patrimonio nacional conformado por la riqueza natural y cultural. Las amenazas son el huajeo que son extravasiones de algunas celálicas o algo que piensas a otras culturas que lo venden a otras personas. El robo es agrílico, es cuando roban cosas a las iglesias. Las cosas naturales son cuando ocurren hechos de la naturaleza, como ciudadano, iguaios, terremotos. El delirio es cuando no se rompen o destruyen toda una cultura multicultural. Y la moralidad es cuando se vive en el interés sobre una cultura como la vida en las ciencias. La riqueza cultural y natural de nuestro país ha hecho que algunas recortaciones culturales decivan nombres de las comunidades comunes. Soles como la ciudad de La Descanzada, la ciudad de Cusco, el Parque Nacional del Río Museo, Parque Nacional de Manu, el Parque Nacional de Pará, el Parque Nacional de Huancar, el Centro de Covinto de Lima, el Centro de Lima y el Parque Nacional de Guadalajara. ¿Sabías que en la siguiente lista se encuentra 10, ya que por 1 está Italia con 53 participantes de la capital de Chile? China con 52 participantes de la humanidad. Y los más bajos son los países bajos que tienen 10 participantes de la capital de Chile. Y los más bajos son los países bajos que tienen 10 participantes de la capital de Chile. Y así seguido nos iniciamos. Eso fue todo. Gracias. Bien, un aplauso para los chicos y...